¿Cuál es el resultado de levantar un resultado tan complicado? Tenemos que ponernos las pilas en ese aspecto, hay que pegar muchísimo más a puerta, las porteras estamos para demostrar que hay un trabajo de cada semana, que los entrenadores de porteros se esfuerzan para ir mejorando este aspecto, que la portería es un mundo y que de verdad que apostemos por él, que no se le da esa importancia sobre todo en el norte. Es una alegría, no solo estaba pensando en los 250 partidos, sino en el partido que me lesioné el año pasado, que también fue contra el Corcón, fue hace nueve meses y la verdad que tenía muchas ganas de volver, ha habido una situación muy parecida y bueno, es mérito de ese trabajo, como ya dije la anterior vez, de fisios y entrenadores de porteros que estamos mano a mano. Gracias. 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 Gracias.